COSALUD garantiza entrega de insumos a usuarios oncológicos de Villa del Rosario. En COSALUD tomamos decisiones pensando siempre en la salud y el bienestar de nuestros afiliados. Desde la EPS identificamos que algunos de nuestros usuarios oncológicos en Villa del Rosario, entre ellos Pedro Justo Berrío, no estaban recibiendo en el punto de dispensión de medicamentos unos insumos necesarios para continuar con su plan de tratamiento. La situación obedeció a que se agotó la disponibilidad de dichos insumos en la zona, razón por la cual se tomaron los correctivos para garantizar la entrega de los productos en beneficio de los usuarios. En este sentido, desde COSALUD se gestionó la compra de estos en otras ciudades, mientras el lote de insumos llega a las farmacias del territorio. A través de nuestra cuidadora del cohorte de cáncer en Norte de Santander, quien se encarga de apoyar a los afiliados con esta patología en la gestión de sus solicitudes, estamos contactando a los usuarios para determinar si existen más con insumos pendientes. ¡Gracias!